Arre, mangale, bonita, que te toco Si te preguntan por qué fue que regresé No les sientas y les niegues la verdad Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Porque extraño tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me atreves de otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidan Olvidadas se quedan sobre la cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidan Últimas de nuestra pureza se quedan sobre la cama Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos dejamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Sobre la calma Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Sobre la calma ¡Ay no más compadre! Bienvenidos todos compadre Y que te olvides que no hay que socializar machi Hay que socializar con garras con garras con garras ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Gracias a todos